Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Chivas vs. Toluca FC. Horario y donde ver el juego de la jornada 3 de la Liga MX, clausura 2023. El partido entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Diablos Rojos del Toluca correspondiente a la jornada 3 del torneo clausura 2023 de la Liga MX se jugará el próximo sábado 21 de enero en punto de las 9 y 10, tiempo del Centro de México. El compromiso se llevará a cabo desde la cancha del Estadio Akran y lo podrás ver a través de la plataforma de streaming VIX+. Este sábado se disputará uno de los partidos más esperados de la jornada 3 del torneo clausura 2023 de la Liga MX entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Diablos Rojos del Toluca. El rebaño sagrado recibirá la visita del conjunto mexiquense en el Estadio Akran en un duelo de los candidatos al título, pues ambos clubes están haciendo todo lo posible por mantenerse en la pelea por la corona. Aunque no será una cuestión sencilla, ya que el conjunto comandado por Nacho Ambriz no ha podido conocer la victoria en las primeras dos fechas del actual certamen mexicano, pues postergaron su duelo ante los rojinegros del Atlas, debido a las condiciones en las que se encontraba la cancha del Estadio Jalisco e igualaron el marcador en su encuentro ante las Águilas del América. Aún así, están muy confiados en poder salir triunfantes de tierra tapatía y así lo dejó ver Marcel Ruiz, una de sus grandes figuras. Por otro lado, un jugador que ha sido pedido por la afición para que aparezca con el primer equipo es Sebastián Pérez Buquet, quien debutó de la mano de Ricardo Cadena y juega en el tapatío de la Liga de Expansión, cumpliendo con creces. Se menciona que el habilidoso canterano sería tomado en cuenta por el cuerpo técnico del serbio Bélgico Paunovic para el debut en casa. Luego del empate ante América, el técnico Ignacio Ambriz salió satisfecho con lo mostrado, sin embargo, sabe que tuvo oportunidades para liquidar el duelo, por lo que dio su evaluación. Chivas ha dejado demasiadas dudas en sus dos primeros encuentros, sin embargo, ha tenido un buen accionar defensivo, mientras Toluca dio una buena impresión en su debut. No obstante, el renunciar al ataque cuando podía hacer más daño definitivamente defraudó un poco a su afición. El duelo parece que será bastante parejo, con llegadas en ambos lados, dejando un empate.